en este vídeo te voy a enseñar a cómo solucionar cuando foto rom no te funciona en tu teléfono android o iphone lo primero que tenemos que tener muy en cuenta que foto rom es una aplicación que requiere de una conexión a internet estable así que te vamos a recomendar que siempre utilice una señal mediante wifi antes que los datos móviles por otro lado tienes que tener muy en cuenta que foto rom es una aplicación que se suele actualizar a menudo así que te invitamos a que actualiza la aplicación como lo vas a hacer yendo a la app store aquí debería buscar la aplicación foto foto rom y aquí si requiere de una actualización te va a aparecer aquí como actualizar luego de eso si sigue sin funcionar puede que sea un problema de los servidores de foto rom y ahí tendría eso únicamente que esperar a que obviamente los desarrolladores solucionan el problema por último te invito a que intentes borrar el caché de la aplicación en un teléfono android yendo a los ajustes de la aplicación o sea de tu teléfono luego en la parte de aplicaciones busca la aplicación de foto rom luego le das en almacenamiento y por último le das en borrar caché luego vuelves a intentar si foto rom vuelve a funcionar de lo contrario si sigues teniendo problemas no duden dejando un comentario en este vídeo o nuestro sitio oficial trucosapps.com